Y seguimos los únicos en Uruguara La magia de su inocencia, de aquella hermosa niña Quedó grabado en mí, los besos de esa chiquilla La magia de su inocencia, de aquella hermosa niña Fue su primera vez, bajo la noche fría Como olvidarte vida mía, si eres todo para mí Es tan grande este amor, vívese en mi corazón Como olvidarte reina linda, si te traigo aquí metida Vives en mis pensamientos, eres mi noche y mi día Te extraño amor Música Una llena de noche fría, tan clara como el día Ella me entregó su amor, cuando te amo vida mía Me dijo que ella soñaba, suspirando entre mis brazos Ella era mi fiel amada, fue feliz en mi regazo Como olvidarte vida mía, si eres todo para mí Es tan grande este amor, vívese en mi corazón Como olvidarte reina linda, si te traigo aquí metida Vives en mis pensamientos, eres mi noche y mi día Te extraño amor Música Música Si te traigo aquí metida, si te traigo aquí metida Vives en mis pensamientos, eres mi noche y mi día Te extraño amor Música Miguel Suárez Miguel Suárez Miguel Suárez, con sabor hermano Música 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 Como olvidarte vida mía, si eres todo para mí Es tan grande este amor, vives en mi corazón Como olvidarte reina linda, si te traigo aquí metida Vives en mis pensamientos, eres mi noche y mi día Te extraño amor Música 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 Música